¡Suscríbete! 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 ¡Explitere! ¡Ab übers De Mi Malario! ¡Arriba Ambas! ¡Es Biz ¡Aquell De Mi Malario! ¡Besta Tierra! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Contente! ¡Eso! ¡Baila Juanita! ¡Barranquilla! ¡Una bulla Barranquilla! ¡Baila Juanita! ¡Baila Juanita! Ah Arriba! 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 como son las dos y las dos en las rayas no son favoritas tú miras, tu miras, yo te tiro vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos 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 ¡Vamos! 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 Que lo bueno de estar soltero es que uno puede llegar mañana a la casa a la hora que se le da y oliendo el perfume que se le da, que viva la soltería. Que viva la soltería, eso es lo que decía, ahí que se iba la amanecida, la soltera con la mano arriba, la mano arriba. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.